RISTE Una vida de batallas me preparó para conquistar a Crónica, pero como guardiana del tiempo, debo ser creadora, no conquistadora. He pensado en la cantidad de hijos e hijas que perdí en batalla a través de los años. Imaginé un destino mejor para mi familia, una historia en la que los Shokan no destruyen, sino que construyen. Los resultados fueron catastróficos. La comodidad y la calma extinguieron el fuego del dragón que ardía en el corazón de los Shokan. Se volvieron corruptos y débiles. La línea temporal tuvo que comenzar de nuevo. La guerra, con todas sus tragedias, forja la voluntad de los Shokan. Ni gente luchará, muchos morirán. Pero nos guiaré a la victoria. Y al final, el fuego del dragón arderá en los corazones de los Shokan eternamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!